La Fiscalía Penal Juvenil con sede en el Valle del General logró demostrar la culpabilidad de una persona menor de edad a quien se le halló responsable de los delitos de homicidio calificado y robo agravado, por lo que fue condenada a 13 años de cárcel. La sentencia fue impuesta por el Juzgado Penal Juvenil de la zona durante esta mañana. El primer hecho comprobado por esta fiscalía ocurrió el 10 de octubre de 2019, cuando la joven de 16 años de edad se encontraba en la casa del ofendido en La Palma de Pérez Celedón. El Ministerio Público acreditó que la imputada facilitó el ingreso de terceras personas para que robaran a la víctima. Por otra parte, que probó que el 14 de octubre la joven y otros tres adultos solicitaron un servicio privado. Como iban camino dominical, los imputados dieron muerte al chofer del vehículo y le robaron sus pertenencias. Las tres personas mayores de edad se encuentran cumpliendo prisión preventiva, mientras la Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón les investiga por los mismos delitos.